Han vacunado también a personal administrativo de altos cargos del PTS, porque me costa. Lo que pasa es que no he querido profundizar más, pues porque el tema me daba tanta fatiga que yo, porque me he enterado, porque una persona siendo amiga, le pregunto a mi hermana ¿tú te has vacunado? Y le dice sí. Y yo, como no quiero saber más nada, yo no le he preguntado, ni voy a sacar tampoco a colación más nada. Pero personal administrativo, gestor del PTS, que no tiene atención al público, esa gente también se le ha vacunado. Pues mira, yo te lo voy a aclarar. Han vacunado a gente de salud pública, pero han vacunado a gente de salud pública porque ellos preguntaron si les tocaba la vacuna y les dijeron que no. Pero una mañana resulta que sobraban vacunas y vacunaron a mucha gente que está en salud pública. Y yo te lo digo porque yo me afecta directamente porque mi marido trabaja en salud pública en el distrito. Y ellos preguntaron y dijeron que no. Entonces habían sobrado de alguna residencia y los vacunaron. Y después han vacunado a los de salud pública que están en los centros de salud. Que es verdad que no están de primera línea viendo gente, pero están haciendo otro tipo de labor. Y también los han vacunado. Entonces no me parece bien esta manipulación por parte del PSOE. Y mira que yo ni soy del PP, ni soy de Ciudadanos, ni soy de nada. Pero lo que es, es... Gracias por ver el video.